Los hemos convocado para, en definitiva, contarles cuáles son todas las actividades que venimos realizando desde que asumimos en nuestro cargo el 10 de diciembre del 2016. Pese a la importante función que cumple el Tribunal de Cuentas Municipal, que es nada más y nada menos que la auditoría contable de la municipalidad, el examen de sus cuentas, ingresos y gastos, este organismo no es muy conocido, por eso es que, bueno, los hemos convocado para contarles todo lo que estamos haciendo. Dentro de las atribuciones y facultades que nos confiere la ordenanza municipal, tenemos la de asesorar al Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo, como así también fijar pautas o criterios sobre materias que son de nuestra competencia. A partir de allí, acordamos, propusimos y acordamos con el señor Intendente dictar distintos talleres de capacitación para los agentes municipales y para los funcionarios públicos. Este compromiso empezamos a cumplirlo el 24 de septiembre de este año y estamos dictando el primer taller que hemos denominado Nociones Básicas y Esenciales sobre las modalidades de contratación y el procedimiento administrativo. Este taller, en definitiva, se ha reiterado ya en tres oportunidades y vamos a hacerlo dos veces más por la cantidad de interesados e inscriptos que tuvimos, por suerte, en el taller. A partir de esto, del éxito del taller, por decirlo de alguna manera, surgió la necesidad o la importancia de hacer una síntesis de los temas que hemos desarrollado en ese taller y hemos realizado una guía básica en definitiva del desarrollo de esos temas que ayer presentamos al señor Intendente Municipal y que próximamente, o sea, en el día de mañana, lo vamos a mandar a cada una de las secretarías y con posterioridad esto va a ser subido a la página web de la municipalidad para su consulta y cuando nosotros terminemos de confeccionar nuestra página web también va a estar allí para su consulta. O sea, puntualmente, después lo podrán ver, tiene, digamos, una guía de todo lo que es modalidades de contratación para adquirir bienes o servicios, ¿sí? Teniendo en cuenta la ley de contabilidad, ordenanza, modelos de notas y todo lo demás. Pensamos que podía ser un aporte importante para lograr una mayor eficiencia y eficacia en los procedimientos. ¿Esto es un manual básico para un encargo municipal? Exactamente. No lo quisimos llamar manual, lo pusimos guía como para hacer, ¿sí? Pero eso es lo que es el contenido de esa guía. Al lado de estas capacitaciones que encontramos absolutamente importantes, también vimos la necesidad de capacitar a nuestros propios agentes y a los funcionarios que cumplen aquí sus tareas, como también a los miembros del tribunal. En esa idea les cuento que nos empezamos a relacionar primero a través del Secretariado Permanente, que es un organismo al cual pertenecemos, nos empezamos a relacionar, decía, con los distintos tribunales provinciales y municipales del país. Y la semana pasada logramos suscribir un convenio muy importante con el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, que es un tribunal modelo de tribunales, porque tienen un sistema, un expediente de gestión realmente de avanzada y tienen todo su procedimiento absolutamente de control tan bien armado que, bueno, que han recibido distintas distinciones nacionales como el certificado, obviamente, de calidad en su servicio. Este convenio nos va a permitir a nosotros, es un convenio de capacitación de ayuda recíproca y nos va a permitir a nosotros asistir a la provincia de Mendoza distintas jornadas, capacitaciones, sobre todo lo que es, ¿no es cierto?, obviamente tema de nuestra incumbencia, que es el control de la hacienda pública. Asimismo, en ese mismo tema, logramos, o tuvimos la suerte, que el Tribunal de Córdoba, que realizó una jornada de capacitación para tribunales municipales en Muina Clavero, nos invitara, y allí asistieron también dos funcionarios de este tribunal. O sea, estamos, en definitiva, capacitando y a su vez tratando de capacitar al tribunal para lograr una mayor eficiencia en el control de la hacienda pública, de nuestra función. Es más, son muchísimos los cambios que hemos realizado, y hoy podemos decirle que pese a que recibimos un tribunal con muchísimos expedientes que, demorados, lo vamos a llamar demorados, o con suspensiones de trámites, por dificultades en la notificación, por un trámite muy engorroso y todo lo demás, hoy podemos decir que hemos puesto muy al día al tribunal, estamos al día absolutamente con lo que refiere a nuestra gestión, que es el expediente 2016, 2017 y lo que va del 2018, pero además hemos podido resolver muchísimo de aquellos expedientes que estaban demorados de la gestión anterior. Esto ha sido gracias a distintas medidas que adoptamos. Una de ellas, les cuento, fue la de modificar la modalidad de trabajo de los contadores auditores. Por las integraciones de los tribunales anteriores, los contadores auditores que son los contadores que hacen el primer examen de la cuenta, ¿bien? Y hacen un dictamen de ese primer examen, de todos los expedientes de compras de bienes o servicios que nos remite la municipalidad, aquí se hace un expediente interno y los primeros que hacen un examen son los contadores auditores. Esos contadores auditores con las antiguas integraciones de los tribunales cumplían función externa, esto es, venían al tribunal, retiraban por semana uno o dos balances, iban a su estudio o a su domicilio, analizaban esos balances y después los reintegraban con un dictamen. Obviamente, nosotros no compartimos esa modalidad de trabajo por el riesgo de que importa llevar un documento público, ¿no es cierto?, fuera del tribunal y entonces una de las primeras medidas fue que los contadores auditores cumplieran funciones en la sede del tribunal durante las 6 horas como cualquier agente municipal o funcionario municipal. Por lo tanto, implementamos también una tarea de doble turno. Hoy el tribunal atiende o trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 19.30 con los auditores trabajando en la sede del tribunal. Estas medidas unidas al expediente electrónico, la firma digital, nos fueron facilitando una mayor eficiencia y posibilidad de poner en orden el tribunal a punto tal de que hoy estamos elevando nuestras metas y en el sentido de que comenzamos a tramitar los primeros pasos para lograr nosotros también el certificado de calidad ISO 9001. El próximo jueves tenemos una reunión con la empresa Iram, quienes nos van a asesorar para, en definitiva, realizar todos los trámites necesarios para lograr esa certificación de calidad. Así que eso nos parece, la verdad, muy superador. Creo que estamos en condiciones de ir un poco más allá. Y lo vamos a lograr. Así que dentro quizás de un año los vamos a estar convocando para darle esta noticia de poder haber obtenido ese certificado de calidad. Claramente también ayudó muchísimo el expediente electrónico, la firma digital, que fue un gran avance, ¿no es cierto?, que se implementó en la municipalidad y que nosotros también hoy contamos con toda esa tecnología. Y además de eso, por acuerdo de este tribunal, se adoptó la medida de modificar el reglamento interno y de fijar la obligación que todos los cuentadantes, que quiénes son, todos los funcionarios, los agentes, que manejan los expedientes y que después tienen que venir a rendir cuentas, tengan la obligación de fijar un domicilio electrónico, que es un domicilio personal, por Hotmail, por Gmail, el que van a tener toda su vida. Y ese domicilio electrónico, en definitiva, es aquel que se considera válido, o donde se van a considerar válidas todas las notificaciones. Entonces, se dictó el acuerdo modificando ese reglamento interno y se solicitó al Poder Ejecutivo para poder implementarlo de manera mucho más efectiva, que nosotros hicimos esta sugerencia, que le pidiera a sus funcionarios que este domicilio electrónico lo fijaran a través de una declaración jurada. Esto así se hizo, quedó plasmado en el decreto 608 de este año, a partir de lo cual, todos los funcionarios de la municipalidad tienen ahora un domicilio electrónico fijado ante este tribunal. Esto nos ha ayudado muchísimo en el avance de las causas. Antes, y gran parte de los problemas que encontramos, era que si en definitiva el funcionario ya no estaba en el cargo, si se había ido de la provincia, había que salir a buscar su domicilio, recursos humanos, a los padrones electorales provinciales o nacionales, luego enviar carta de documento, luego publicar edictos si no lo logramos encontrar. Y esto importaba entre 3, 6 meses o más de demoras cuando se tenía éxito en todo esto. Hoy, imaginen que en definitiva, esto de la constitución del domicilio electrónico hace que hagamos un gran salto de calidad y en definitiva hoy se está notificando en forma electrónica e inmediata. ¿Bien? Hoy, como les contaba, tenemos el tribunal al día, estamos trabajando con pocos expedientes que quedan viejísimos, pero nosotros encontramos expedientes de gestión en el año 2008, o sea, había una demora más que importante. Hemos también pedido al Poder Ejecutivo que nuestro personal, tanto los agentes como los contadores auditores, que son esa base de examen, pasen también a planta permanente. Entendemos que en definitiva esto va a atender, a garantizar la imparcialidad absoluta, ¿no es cierto?, en el examen de las cuentas. Porque, bueno, ustedes sabrán que en definitiva por allí con las modificaciones de los miembros de este tribunal que se renueva cada 4 años, pasaba que se cambiaban absolutamente todos los contadores, y se cambiaban absolutamente todos los criterios. Entonces, pedimos que por lo menos la base del examen de los contadores auditores tengan en planta permanente. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos son los auditores? Los auditores, los contadores auditores son 3, y los contadores fiscales generales son 2, pero estamos hablando de los contadores auditores. Bueno, por último, también les cuento que, bueno, estamos trabajando en orden a la modificación del reglamento interno, y bueno, y para no olvidarme de otro tema, también hemos sustituido, modificado, el convenio que teníamos con la red federal nacional, obviamente, red federal, perdón, en control de auditorías, ¿sí? Había un convenio suscripto, en definitiva, pero que hacía que la conexión de este tribunal con la red federal fuera a través del tribunal de la provincia. Obviamente, analizado ese convenio, nos pareció que violentaba claramente la autonomía municipal, por lo tanto, solicitamos la modificación y así lo obtuvimos, por lo que hoy nosotros tenemos un convenio firmado con la red federal de manera directa. Y a partir de allí, hemos iniciado auditorías de los planes nacionales que ha bajado la municipalidad. La primera auditoría la estamos trabajando con cobertura universal de salud y medicamentos, que es el plan Ex-Remediar, que nosotros ya hemos elaborado la auditoría, la hemos remitido a Buenos Aires, y estamos esperando su aprobación. Bueno, si no me olvido, creo que sustancialmente les he contado parte de todas las modificaciones, porque realmente estamos trabajando muchísimo y modificando muchos criterios. Pero bueno, quedo ahora a su disposición por si nos quieren hacer distintas preguntas. ¿Cómo viene siendo la remisión por parte del municipio de los balances en periodos pasados en que estaba en el tribunal que nos remitía a forma de la ordenanza? Absolutamente normal. Los balances están siendo remitidos en tiempo y forma. Bien, eso nos ha permitido lo que recién les contaba, de que nosotros podamos también analizarlos también en el tiempo que establece la ordenanza. ¿Con toda la información? Con toda la información. Además, también les puedo resaltar, me viene muy bien tu pregunta, para decirle que el tribunal tiene muchísimas facultades en orden a preguntar, investigar, solicitar documental, e incluso a personarse en la municipalidad y verificar allí los distintos libros o registros. Y nosotros lo estamos haciendo. Bien, cada vez que no nos cierra alguna cuestión o que nos faltan datos, además de requerirlo por escrito, sino nuestros funcionarios, los contadores, van hasta el municipio a la dependencia que sea necesario y allí recaba la información. O sea, se está trabajando activamente. ¿Sí?